¿Nahum Briones fue solo un bandido o fue también ese Robin Hood que todos nosotros quisiéramos creer? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal sobre literatura ecuatoriana, donde hablo y reseño sobre algunas de las obras más importantes de nuestra literatura. Y el día de hoy, en homenaje a la partida de uno de los grandes escritores de nuestra literatura, hablo de Eliezer Cárdenas, quiero hablar de también una de mis obras favoritas de toda la historia, no solamente de la literatura ecuatoriana, sino también de la literatura en general. Estoy hablando de esta novela de Eliezer Cárdenas, Polvo y Ceniza, la cual se ha convertido en una de las novelas fundamentales de la literatura ecuatoriana hasta nuestros días. Y bueno, la obra como tal es extensa y tiene mucho que sacar de sí. Entonces, no nos vamos a enredar más, vamos al asunto, vamos a hablar sobre Polvo y Ceniza de Eliezer Cárdenas. Eliezer Cárdenas había nacido en Cañar en el año de 1950, más o menos, y ya a los 29 años comenzó con la publicación de sus primeras obras. Sin embargo, fue con Polvo y Ceniza con la que tomó o adquirió un gran renombre por la belleza y la majestuosidad de esta novela. Y ya aclaro en este punto, Eliezer Cárdenas siempre fue un gran novelista. Tiene algunos relatos, tiene algunas obras de teatro, sin embargo, son las novelas donde más se destaca él como autor por su calidad narrativa, porque él desde las primeras páginas suele atraparte en realidad y es, digamos, una literatura muy importante que deberíamos de comenzar a analizarla a partir de este momento y ponerla en el sitial en el que se merece. Y obviamente en el sitial en el que está Eliezer Cárdenas, porque también fue un gran periodista, formó parte de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, tanto así que sus obras ya son consideradas como fundamentales dentro de la literatura ecuatoriana, hablando específicamente sobre la novela de Paul Viceniza, que es la que estamos reseñando el día de hoy. Paul Viceniza había ganado el Premio Nacional de la Literatura Ecuatoriana en La Casa de la Cultura en el año de 1978 y rápidamente se convirtió en una de las novelas favoritas de muchas personas, incluyéndome, por su calidad narrativa y por todo lo que contiene. La novela nos cuenta la historia de Nahum Briones, un personaje que es sumamente controvertido. ¿Quién fue Nahum Briones? Es la pregunta que se hace de esta novela. ¿Nahum Briones fue solamente un asesino o fue solamente un gran héroe? Porque a Nahum Briones se lo retrata como una especie de Robin Hood ecuatoriano que asaltó a muchos ricos en el sur del Ecuador para entregárselo este dinero a los pobres. Sin embargo, en otras versiones que tenemos de la vida de Nahum Briones, porque fue un personaje de la vida real, nos dice que simplemente fue un bandolero. Así que la novela versa sobre este aspecto. ¿Nahum Briones fue solo un bandido o fue también ese Robin Hood que todos nosotros quisiéramos creer? Sobre el resumen de la novela, vamos a entender primero dos cuestiones. La novela está narrada desde dos perspectivas muy diferentes. La primera, que es la que va a ocupar la gran parte de la novela, está narrada en primera persona por el mismo Nahum Briones y él nos va a contar su historia. La segunda, en cambio, nos narra a través de hechos posteriores a la vida de Nahum Briones sobre cómo los pobladores del sur del Ecuador, de Loja específicamente, ven a este bandolero. Vamos a centrarnos en la primera parte, en la parte que nos cuenta Nahum Briones sobre su propia vida. Él había nacido en Kangonama y la novela comienza justamente cuando muere el padre de Nahum Briones. Comienza un poco antes, pero vamos directamente al hecho de Nahum Briones. Muere el padre de Nahum Briones y el padre queda o les deja a todos sus hijos en la completa miseria y el hacendado para el cual trabajaba el padre nunca les fue a pagar nada. Entonces Nahum Briones como que adquiere esta especie de resentimiento hacia los ricos y él no entiende por qué los ricos tienen tanto y en cambio los pobres tienen tan poco. En ese momento es cuando llega el pajarito que era uno de los grandes bandidos que aterraba a todo el sur del Ecuador y el norte del Perú al pueblo donde vivía Nahum Briones y Nahum, por su propia voluntad, va donde pajarito y le dice, ¿sabes qué? Quiero hacerme bandolero. Y pajarito primero le aconseja que no y luego, bueno, termina aceptándolo aunque primero cae preso y después se une a la banda del pajarito específicamente a la banda del Chivo Blanco donde Nahum Briones se convierte en el gran asesino que él es. Posteriormente nosotros vamos a conocer al segundo personaje importante dentro de esta novela que es Víctor Pardo. Como dato interesante en una entrevista que le hacen a Eliezer Cárdenas sobre Paulio Ceniza dice que Víctor Pardo es como su especie de alter ego. En todo caso, Víctor Pardo va directamente donde Nahum Briones le canta un poema que había dedicado él al bandolero y le propone que hagan una especie de revolución al estilo revolución mexicana porque Víctor Pardo entendía que la gente de cierta forma respetaba Nahum Briones por esto de que robaba a los ricos para entregárselos a los pobres de lo cual ya se había visto un poco antes de la novela en los relatos que nos cuentan Nahum Briones y lastimosamente Nahum Briones en la primera vez le niega esta petición dentro del mismo capítulo en el cual aparece Víctor Pardo vemos que hace un salto de tiempo una elipsis y después Nahum Briones le acepta esta propuesta pero ya vamos a ir al hecho de la supuesta revolución que va a armar Víctor Pardo con Nahum Briones. Antes de la revolución o de la supuesta revolución a Nahum Briones le llega una carta muy interesante desde la ciudad de Quito y resulta que era el Águila Blanca uno de los grandes asaltantes de aquí de esta ciudad y Nahum Briones pues dice ya estuvo me voy a Quito abandona a toda su banda de asaltantes y se dirige el solo a Quito y en mitad de este viaje sucede algo súper interesante que sería muy muy bueno analizar no voy a analizarlo en este video pero sí sería muy interesante analizarlo y es que en medio del camino se encuentra con Jesús literalmente con Jesús pero no retratado en la forma divina que nosotros conocemos sino en un viejo que va paseando por ahí pero que va cuidando a los más pobres a los más necesitados a todos los pecadores y es justamente las advertencias de Jesús que es retratado como un ciego el que le salva de ser asesinado por una banda de asaltantes muy peligrosa que habitaba en el cañar que se llamaban los Quirós cuando los Quirós estuvieron a punto de matarle a Nahum pues Nahum le dice que él vio al ciego Jesús y los Quirós le perdonan le cuentan su historia que es una historia súper trágica anclada a estos temas que nosotros ya habíamos estudiado en el tema del realismo social de los hacendados que explotan a los a los bueno a los obreros y finalmente cuando Nahum Briones sale de los se va de la casa de los Quirós pues viaja hacia Quito en la ciudad de Quito Nahum conoce a este personaje uno de los grandes asaltantes de la ciudad de Quito sin embargo hay un gran problema que el águila blanca le gustaba vestir súper bien y a Nahum Briones pues le valía madres la pinta y la buena vestimenta y el águila blanca pues le reprocha mucho esto nunca llegan a pelearse por ese aspecto pero el águila blanca no entiende por qué Nahum no se queda con las riquezas sino que les da a los otros y la frase de Nahum es bastante recurrente con el tema de que él no acepta o no entiende por qué alguien debería tener tanto cuando hay gente que no puede tener absolutamente nada el caso es el siguiente que en un momento en el cual el águila blanca estaba estafando un tipo y se dejaba pegar por este tipo pues Nahum Briones como se había hecho amigo del águila blanca le mata a este otro sujeto y lo mete en preso cae preso en el penal García Moreno ahí se entera que justamente la familia Quiroz fue asesinada acribillada por el estado y finalmente escapa escapa y se regresa a Aloha y es ahí cuando se reencuentra con Víctor Pardo y le dice sabes que loco hagamos tu revolución cambia de parecer porque una cosa que se me olvidó contar y que lo cuento en este momento es que Nahum Briones también trabajó para los hacendados cuando el reindolfo sí les sedujo para que vaya hacia o sea a trabajar para los ricos ¿no? ahora lo interesante que nosotros lo vamos a tomar para el análisis posterior en este video va a ser este cuando Nahum Briones ayuda a unos campesinos y Víctor Pardo justamente como si fuera un niño les va poniendo en sus palas en algunos bastones a los campesinos les va poniendo este estas banderitas rojas en clara aloción a las revoluciones comunistas pues llegan los militares acribillan a todos los campesinos y Nahum en este momento se deja mostrar como el asesino a sangre fría que les no porque salve a los campesinos sino que simplemente porque los abandona aquí es donde viene la dicotomía ¿es Nahum Briones un héroe o era simplemente un bandido? en este momento nosotros podemos ver que Nahum Briones solamente es un bandido porque los abandona les deja morir a los campesinos en este en esta supuesta campaña revolucionaria posterior a eso ya la novela va llegando a su fin digamos a su clima es incluso se casa con Dolores el primer amor que tuvo o llamémosle amor o se casó simplemente porque ya estaba cansado de la vida que llevaba sin embargo es perseguido por el mayor de Filio a quien justamente en esta campaña revolucionaria dejó Nahum Briones de un balazo le dejó manco y en todo caso el mayor de Filio que le tenía muchísima bronca a Nahum Briones logra rinconarle y le asesina en una quebrada y ahí termina la novela me dejó muchas cosas por fuera porque eso entiendo que sería su tarea para que ustedes lo lean y lo puedan analizar con más detenimiento y que lo busquen en otras cuestiones que no vamos a analizar en este video ahora respondiendo a la pregunta con la que iniciamos el video ¿eran Nahum Briones un héroe o simplemente era un bandido? pues la cuestión es que es las dos cosas ¿por qué? primero ¿qué es un héroe? ¿a qué consideramos un héroe? entre todos los rasgos que nosotros conocemos de un héroe como tal están el llamado a la acción o el llamado a la aventura la famosa catábasis de la caída al inframundo o al infierno y el sacrificio ¿no? en el caso de Nahum Briones existe este llamado a la aventura ¿no? el mismo va hacia Pajarito y le dice ¿sabes qué? quiero hacerme bandido que iniciaría su aventura y el mismo Víctor Pardo que al principio le pide que vayan a hacer esta revolución Nahum Briones se le niega al principio pero después termina aceptando entonces sí hay el llamado a la aventura hay la catábasis podríamos decir que más o menos cuando Nahum Briones cae preso en la ciudad de Quito y tiene que escapar entre la basura y entre el odio y todo ese tipo de cosas podríamos decir que la catábasis incluso perdió a su caballito al que amaba mucho perdió su pistola la que él tanto adoraba más o menos podríamos decir esto sin embargo el tema está en esto cuando Nahum Briones tiene que sacrificarse porque un héroe debe sacrificarse para convertirse en un héroe Nahum Briones no lo hace en este sentido Nahum Briones no es un héroe deja de ser un héroe huye de su sacrificio y se convierte más bien en una especie de antihéroe así que podríamos catalogar a Nahum Briones como un antihéroe específicamente pero ¿por qué decimos nosotros que también es un héroe y aquí viene la genialidad de la pluma de Eliezer Cárdenas en Polvo y Ceniza porque nosotros habíamos dicho que la novela se cuenta desde dos partes la primera parte que era en perspectiva de Nahum Briones bajo su punto de vista y la segunda parte que es a través de estos relatos posteriores a la vida de Nahum Briones y es justamente la gente según la novela obviamente la gente el populacho los que decir es los que le elevan a Nahum Briones hacia la figura del héroe como tal se convierte en una especie de héroe de leyenda muchos capítulos de la novela están narrados incluso en esta fórmula legendística tiene este registro mitológico este registro este contado de los grandes héroes para justamente hacernos plantear esta dicotomía de si realmente Nahum fue un héroe o solamente la gente cree que él es un héroe hay una parte muy interesante en la cual un artista crea una obra escultórica de Nahum Briones pese a que se prohibió hacer una estatua el baila coloca justamente para hacer una especie de beatificación del héroe que había robado a los ricos para entregárselo a los pobres así que efectivamente Nahum Briones es un héroe y no lo es a la vez dentro de la novela Paul Wilsoniza Eliezer Cárdenas nos entrega esa fabulosa dicotomía no lo mezcla está llevado con total maestría la narración de la novela y es como que le deja al lector nos deja decidir a ver tú qué quieres que sea quieres que sea el héroe o quieres que sea el antiguero tú que ya viste la historia en boca de Nahum Briones como él es un bandolero a sangre fría o simplemente te quedas con lo que dice la gente de lo que fue el Nahum Briones esto ha sido todo por el día de hoy sé que me dejo muchísimas cosas por fuera del análisis de la novela me gustaría hablar muchísimo más sobre Paul Wilsoniza es una de mis novelas favoritas sin embargo esa sería la tarea para todos ustedes como lectores como amantes de la literatura no te has leído Paul Wilsoniza pues te la recomiendo fervientemente yo me la llevo leyendo ya cuatro veces hice una bueno la cuarta lectura fue precisamente para hacer este video para tratar de rendirle homenaje a ese gran autor Eliezer Cárdenas que hasta el día de hoy es digamos mi escritor favorito dentro de la literatura ecuatoriana ojalá ojalá me dé tiempo para hablar de otra de sus grandes novelas que a mí me encantó que es Los diamantes y los hombres de provecho una novela que no entiendo porque no es tan publicitada si es una novela de crecimiento tipo Demian muy pero muy interesante así que te dejo con eso nos estamos viendo la siguiente chao chao cuídate chau